Debo reconocer que los títulos de ArcelorMittal son para mí uno de los más difíciles de todo el mercado, pues suele generar falsas señales de ruptura, tanto la alza como la baja repetidamente, y por fundamentales, ya saben, es la eterna recomendada. Dicho esto, y desde el punto de vista del análisis técnico, lo que me empieza a llamar la atención son las divergencias alcistas que se empiezan a observar entre el precio y el oscilador estocástico. Desde que publicara sus últimos resultados, se ha dejado por el camino un 18%, y como no podía ser de otra manera, la sobreventa es muy alta. Si no nos la vuelve a jugar, lo cierto es que las divergencias alcistas a las que estamos haciendo referencia deberían provocar un fuerte movimiento de rebote, que al menos le lleve a rellenar el gap bajista que dejó el pasado 3 de marzo en los 11,4750 euros. Gracias. 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 Gracias.